A partir de ahora, última vuelta, no sé si él la alcanzó a ver, porque se la mostraron un poco tarde. Última vuelta para Sebastián Cipres, última vuelta también para Juan y López que acaba de pasar y para los que pelean por el último escalón en el podio de la segunda fecha del año que tiene la Copa Gol. Cipres que ha dominado absolutamente todo desde el día sábado, pasando por la clasificación y la carrera. Larda pide, por ahora es el tercero, va Bernasconi a pelear con él, va Daniel Albano también. Por el momento es Larda pide el tercero, aferrado a la cuerda interna, va en busca de esa posición, de mantener ese lugar a la salida de la curva número uno, por el momento lo logró. Larda pide tercero, Sebastián Cipres en busca de la victoria, Matías. Exactamente, Eduardo por última vez, pasando por este sector muy rápido, Sebastián. Ahí está, contundente como lo ha hecho en otras oportunidades, en otros años. Bueno, ahí está con su talento, con un gran auto transitando la horquilla Lula Andresina para reencontrarse con la victoria. Como lo decía hoy, después de muchos años, volviendo como piloto titular, con este gol que realmente va muy fuerte. Segundo va a ser Juan Carlos López y tercero, ¿quién? A ver, miro la recta opuesta, a ver cómo viene esa pelea por el último escalón del podio. Será para Albano. Vamos a ver, para Albano creo que va a ser. Sí señor, porque se tocaron. Se tocaron, sí. Se tocaron Larda pide, se tocó Larda pide con Bernasconi, será victoria para Sebastián Cipres. Esperan la bandera cuadro que ya se eleva, va a aparecer por la recta principal, vuelve a ganar, Cipres va a ganar. Ya vamos a ver, va a aparecer precisamente Sebastián Cipres que ha vuelto, que ha retornado al automovilismo zonal. Deja atrás la última curva, la bandera cuadro que se eleva, será victoria para él, va a ganar. Ganó. Ganó Sebastián Cipres en el retorno al automovilismo. El piloto de la barría que ha corrido en tantas categorías, que ha ganado en tantas ocasiones, que ha corrido a nivel nacional, que ha ganado a nivel nacional, que ha movilizado a tanta gente olavarriense con sus triunfos, ha vuelto a la actividad y ha ganado en la Copa Gol. Buena victoria para Sebastián Cipres, segundo López, tercero termina al mano en la final de la Copa Gol en Olavarría.